El Teatro Cuyas acogió en la tarde-noche de ayer los Premios Rana 2021 Segunda Edición, que no pudieron celebrarse el año pasado por la crisis sanitaria del coronavirus. A título póstumo recogió el premio de Antonio Lozano González, su viuda. Premio que se le otorga por su dilatada trayectoria como escritor, profesor y divulgador de la cultura, amén de ser el creador del Festival Internacional de Teatro Tres Continentes de Agüímez y del Festival de Narración Oral Cuenta con Agüímez. El Teatro Cuyas acogió en la tarde-noche de ayer los Premios Rana 2021 Segunda Edición. La Biblioteca Insular de Gran Canaria quiso en ese acto reconocer, agradecer y premiar a las personas y entidades que han contribuido y destacado con sus acciones y participación en el fomento de la lectura y la escritura, así como en las áreas creativas estrechamente vinculadas al libro. Retoman esta segunda edición tras ser suspendida el pasado año por la crisis sanitaria. El premio Una Rana figura cargada de simbolismo en la literatura infantil universal, anfibio que también hace alusión a la plaza donde se encuentra la Biblioteca Insular. Entre los premiados está a título póstumo como premio honorífico Antonio Lozano González. El premio a la creación literaria lo recogió su viuda Clara Herrera Romero. Este premio se le concede por su compromiso con la creatividad, con la escritura y la lectura en Canarias. Muchísimas gracias a la Biblioteca Insular y al Área de Cultura del Cabildo por otorgar este premio a Antonio Lozano. Tejedor de Palabras, profesor, amante del intercambio cultural, puso en marcha en 1987 el Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes y creó el Festival Internacional de Narración Oral Cuenta con Agüímez. También fueron premiados, entre otros, Juan Alberto Hernández García. También a título póstumo, afincado en Arinaga durante años, este joven se le reconoció lo que fue su entrega y labor bibliotecaria. Y Pepa Aurora, con raíces familiares en Agüímez, el premio a la labor del fomento de la lectura a través de la literatura infantil y la narración oral, siendo escritora pionera de literatura infantil y juvenil en Canarias.